Julio, el último año en lo que tiene que ver como locación, como el Centro de Espectáculos de Medellín, las cosas salieron muy bien, cerramos en más de 70 eventos y tuvimos grandes, grandes eventos, comenzando por la misma visita del Papa, ¿no? ¿Y conciertos? Conciertos, tuvimos conciertos memorables como en el mes de noviembre con J Balvin, tuvimos conciertos de música popular, tuvimos conciertos de salsa, de todos los géneros, reggaetón que vuelve a retomar y bien, muy bien y muy contentos. ¿Cómo se ha logrado mejorar el sonido de la Macarena, que era uno de los problemas que tenían los empresarios para realizar allí espectáculos? Más que problema, Julio, era un mito. Definitivamente la Macarena, así se hace, con tecnología y con inversión en los equipos de sonido, en las empresas de producción de sonido que se manejan, no tienen ningún inconveniente. Tan es así como le acabo de decir, que un evento como el Papa, que es todo el evento hablado, fue catalogado como el mejor evento en Colombia por el Vaticano. ¿Y los retos para este año con Macarena? Bastante difíciles, porque tuvimos un año espectacular, con un crecimiento del 30%, entonces uno se asusta diciendo, ¿y ahora qué más hacemos? Seguir trabajando, seguir posicionándonos como centro de espectáculos en la ciudad de Medellín, y sacando adelante cada vez más los toros. El entorno para que se haya en espectáculos, se realice en el espectáculo de Medellín, ¿está bien? ¿Falta alguna cosa? Siempre faltará algo, pero sí está muy bien. Tenemos una alcaldía, tenemos una alcaldía muy seria, donde los ítems a seguir y a cumplir son muy claros, y si usted los cumple no va a tener ningún inconveniente. Aquí no hay temas ni políticos ni de visión, sino netamente lo que tengo que hacer, hay que hacerlo. Entonces tenemos un acompañamiento importante en eso. Y tenemos el otro acompañamiento, que es el otro que importa muchísimo, y es que el público está asistiendo a los eventos buenos. ¿Viene alguna inversión en temas de infraestructura, alguna cosa para la Macarena? En la Macarena tratamos siempre de estar como haciendo eso, no es un proyecto puntual, sino varios. Últimamente tenemos ya piso, entonces tenemos piso en la Macarena, tenemos las instalaciones de gas, tenemos un sistema de cámaras, hicimos toda una adecuación en el entorno, en el rompón de la Macarena, donde tuvimos una inversión en lámparas, porque era bastante oscuro, se hizo otra inversión en piedrilla, porque cuando caía agua se empantanaba todo el ingreso, y ahí vamos, haciéndole paso a paso, y las cosas bien, gracias a Dios. Gracias.